El baile del corrido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos transmitiendo en directo y extremo y extremo y extremo y extremo y extremo y extremo y del , n y Música Música Un saludo para este canal Que Dios los bendiga Siempre estén disfrutando en esta tarde Que sea un ratito después de trabajar Yo no voy a ir a trabajar Pero no es falta de venir aquí Un besito para ustedes Gracias igual Gracias Música Un saludo para su canal Flor Flor Salvadoreño Gracias porque siempre pues Estamos alegrando a los amigos Más allá de nuestras fronteras patrias Y que Dios los bendiga Y aquí estamos siempre Humildes pero aquí estamos Gracias Pique la visita por favor Que no se les olvide Sí, 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 sí Tenía rato de no verte Ya tenía rato de no verte No, no, no Ella me dice que no quiere que vale con ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!